Para las instituciones es muy importante esta comisión puesto que los académicos en las universidades a nivel mundial existen las jerarquías académicas por lo tanto los académicos necesitan desde que ingresan tener una categoría porque de acuerdo a eso son sus funciones de acuerdo a eso son las tareas que se le encomiendan en la facultad y también tiene que ver con la renta para los académicos de acuerdo a lo que pudimos percibir en las cuatro jornadas que tuvimos con académicos y académicas de talca y curicó fueron una instancia muy extraordinaria de expresarse expresar lo que sienten lo que piensan lo que opinan y también de ser escuchados al ser un proceso en el fondo más justo porque eso se trata siendo un proceso absolutamente delicado lo que significa poder evaluar a mis pares en el fondo y al hacerlo con más justicia creo que eso en el fondo refleja de mejor forma lo que somos como cuerpo académico y eso obviamente también debiera impactar en los alumnos en nuestros estudiantes si se reconoce el trabajo de los académicos si los académicos conocen cómo se hace ese reconocimiento si se trabaja en conjunto cierto mejora el reconocimiento de los académicos mejora el trabajo de los mismos entonces se repercute en la docencia repercute en la investigación en la gestión en todos los ámbitos de la universidad por lo tanto tener un buen sistema de carrera desempeño entonces finalmente mejora el trabajo de todos en la universidad hasta ahora los instrumentos que hay son son insuficientes o no están bien desarrollados es necesario hacer mejora y quién quién es mejor que nosotros los académicos para para poder señalar dónde están las deficiencias o insuficiencias o los problemas directamente para poder cambiarlo y en ese sentido hemos podido hacer sugerencias que se han acogido gracias al rector roja y a su administración para mejorar los instrumentos que tenemos hasta ahora en beneficio de los propios académicos y en consecuencia también de la propia universidad y